Capítulo número 6, Nutriendo la Cultura. La erudicción tiene tres grados. Erudicción del que sabe lo que dice una enciclopedia. Erudicción del que redacta. Erudicción del que sabe lo que una enciclopedia no sabe decir. La falsa elegancia es preferible a la franca vulgaridad. El que habita un palacio imaginario se exige más a sí mismo que el que se arrellana a una covacha. Cuidemos de discapar del que conoce los malos temas. El lector novato se imagina. Que la clase de poesía que solo escriben en su tiempo los poetas malos también fue escrita en otros tiempos solo por los malos poetas. El orfismo y Roushua ocupan en la historia una posición semejante. Si ambos, por una parte, impulsaron el movimiento democrático y la religiosidad gnóstica, ambos por otra parte propiciaron el sentimiento religioso y la actitud reaccionaria. Difícil explicar a Burke si el clima roushineaniano o un platón si el clima órtico. Los pomposos acusadores públicos suelen ser meramente defensores del crimen clandestiniano. Carlos Eduardo Villegas, YouTube, capítulo 3.